Y hablando del tiempo, qué complicadito que venimos con los tiempos, Meche. Vamos rápidamente con Raúl. Buen día, Cococho. ¿Cómo le va? Ya me pasaste el aviso. Sí, voy a ser sin té. Lo entendiste rápido, muy bien. Hoy es San Viernes. Hoy es San Viernes, claro que sí. Bien arriba. Y muy bien resaltada, las temperaturas no son las más hirientes, dijeras negro, algo de hoy. No son las más hirientes, no son las más hirientes. A ver, vamos a hacer el repaso, Raúl. Es lo que guarda la pantalla. Vamos con los datos del tiempo. Bueno, dos grados bajo cero, dice. Yo tengo un grado, un grado positivo en este momento. 19 grados, no tenga duda. 19 barra 20 grados de temperatura máxima. Hoy día viernes, San Viernes, 78% de humedad relativa a ambiente. ¿Cómo se nota que ha rotado el viento al norte? El norte, el norteño, nos trae humedad. 9.69, 8% para caer la presión. Los vientos, los vientos desestimados. En este momento vientos calmos. En estos momentos vientos calmos, no hay sensación térmica. 20 kilómetros de visibilidad. Día sábado, 2 grados positivos. 18 barra 20 grados de temperatura máxima. Señores, esa nube está haciendo ocio ahí. No tenemos nubes para mañana, señores. Muy buena radiación solar. 2 grados positivos. 18 grados barra 20 grados de temperatura máxima. Día domingo, 4 grados de... Pero para lucirse. Y pregúntenme. Pregúntenme la semana que viene. Domingo, 4 grados de temperatura mínima, positivo. 18 barra 20 grados de temperatura máxima. Excesiva radiación solar. Diría yo. Bueno, vamos a tener entonces un fin de semana que del rechupete... ¿No se dice? No. Ya lo habíamos anunciado. Los chicos cuando... Miré el sello, miré el sello. Ah, sello de oro maravilloso, vamos. Es la garantía, pibe. Bueno, vamos a tener un fin de maravilloso y a disfrutarlo entonces. Raúl. Temperaturas entre 8 y 9 grados y temperaturas máximas. De 20 a 23 grados. Uy, qué semanita que se nos viene. Fantástico, fantástico. Desde el lunes comenzamos con nuevos valores térmicos. Parece mentira, pero cada vez que se va un mes, vamos ascendiendo el valor térmico. Buenísimo. El lunes lo detallamos entonces. Raúl, abrazo gigante. Nos vemos. Buen fin de semana. Chao, chao. Lo quiero. Chao, bonita.